Y ahora si, eso es una herencia, o no Tu siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tu siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tu me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tu me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí, hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí, hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman Ya cansado de aguantar tus traiciones y mentiras Decidí contragolpear como te lo merecías Ahora todo va a cambiar y el amor que te tenía Para otra mujer será, buscaré una nueva vida Y ahora recibirás el trato que me diste Me vas a recordar y llorarás muy triste Te vas a reprochar el proceder cobarde Queriendo regresar, pero ya será muy tarde Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar Mi contragolpe para ti será fatal Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar Vas a pagarlo por haber actuado mal No hace falta que me digas Si en tus ojos he leído La triste historia de mi amor Que poco a poco se ha extinguido Si dices que te vas ¿Qué más yo puedo hacer? Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Años amor Llorando de casa mi corazón Por lo que has hecho no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Años amor Llorando de casa mi corazón Por lo que has hecho no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Oye Y llegó la mala mala Heredamos esta música Malapártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Malapártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Malapártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Ay malapártate de mí Ya no te quiero en mi camino Ay mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Yo quiero que al hablar No te esté nombrando Y si estoy soñando No te esté besando Yo quiero que al hablar No te esté nombrando Y si estoy soñando No te esté besando Malapártate de mí Ya no te quiero en mi camino Ay mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Oye Engañadora Como no Estás mintiendo Estás mintiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Nada más Estás mintiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Nada más Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora 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 Oye Ni de piedra Ni de madera Mi amor Mi corazón puede ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil Sabe Sabe querer y por tanto que él perdonó tus ofensas, tu mal Pero no pudo entender que le dieras traición a cambio de su amor Y por eso te cambio por otro corazón que siente como él Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Siempre padece igualito que cualquiera ¿Cómo no? Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Siempre padece igualito que cualquiera Oye Yo volveré Mi amor Oye Silvio ¿Y esto va a andar? ¿Cómo? ¿Cómo? La conocí en la taberna La vi Pedí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo Le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Y hasta el alba nos quisimos Me acompaño hasta mi barco le di como recuerdo mi anillo Volveré 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 Hasta tu puerto porque te quiero Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Yo volveré Volveré Y esto es un homenaje Con mucho cariño Hasta Chuelita Olivares Donde quiera que estés Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Yo volveré Volveré Volveré